Rubí Cuando la ambición se transforma en codicia ¿Por qué no lo puedo tener todo? ¿Por qué otras que no son tan bonitas y tienen lo que se les da la gana como la coja de Maribel? Y la admiración se convierte en envidia Porque yo no tengo un papá rico como tú Cuando el deseo se vuelve obsesión ¿Puede el amor redimir a un alma que se ha perdido en las sombras? Una belleza que despierta incontenibles pasiones en los hombres que la aman Si no pago me van a suspender de la escuela No te preocupes por eso ya Ahorita te voy a dar el dinero Ay, gracias Chris Yo no te voy a defraudar Una joven sin recursos Que toma el camino equivocado Convencida de que solo el dinero trae la felicidad Es por pedirle a Cristina dinero Para la universidad Cuando el señor de la fuente te la está pagando De la talentosa escritora mexicana Yolanda Vargas Dulce Llega a la pantalla televisiva la apasionante novela Que se ha convertido ya en un clásico de la literatura popular latinoamericana Una nueva y brillante producción de Televisa Protagonizada por Bárbara Mori Eduardo Santamarina Sebastián Rulli Jacqueline Bracamontes Con Ana Martín Bati Díaz Y Josefina Echanove Rubí Bella Apasionada Insaciable Una mujer que se encuentra atrapada en una vida de falsos valores Deslumbrada por el brillo del oro Incapaz de renunciar a su obsesión Como muchos No podrás evitar condenarla O tal vez, como algunos Llegarás a perdonarla Pero lo que nunca podrás lograr Es olvidarla Te vas a tragar tus palabras Alejandro Te vas a enamorar de mí ¿Puede el amor redimir a un alma Que se ha perdido en las sombras? ¿Puede el amor redimir a un alma que se ha perdido en las sombras? Rubí Subtitulado por Jnko�